En el año 2014 y bajo la tutela y dirección de Orquesta Jamaica Show, nace Macrofiesta Sonora Dance. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo único, uno de los más completos y novedosos del mercado, montado sobre un espectacular trailer escenario, equipado con 24.000 vatios de sonido volado Easter, iluminación LED de última generación y más de 30 metros cuadrados de pantallas LED. Siete artistas sobre el escenario, con música pinchada a cargo de un reconocido DJ animador, cuatro voces en riguroso directo y las más exigentes coreografías, han dado como resultado final un espectáculo de más de cinco horas de duración, pensado para satisfacer la necesidad de cada localidad. Más de una hora de entretenimiento para niños, verbena para todos los públicos y, cómo no, la mejor, la de siempre y la más actual música para la juventud. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que les sorprenderá y que hará las delicias de todos los públicos. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que no puede faltar en las fiestas de su localidad. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que no puede faltar en las fiestas de su localidad. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que no puede faltar en las fiestas de su localidad. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que no puede faltar en las fiestas de su localidad. Macrofiesta Sonora Dance, un espectáculo que no puede faltar en las fiestas de su localidad. Gracias.